Uy, llegó la hora de elegir el corte. Yo digo que nos queda el look de Chayanne. ¿Estás loco? Pero si cada vez somos menos. Ah, a este paso vamos a terminar como cocolizo. Ese, ese corte está bacán. Cambia esa historia y usa Pilexil. El tratamiento que nutre, repara y favorece el crecimiento del cabello. Pilexil, retiene y detiene la caída del cabello. Con la calidad y confianza de Bacó. Gracias por ver el video.